Vamos cuando tuve esa hierve Estan, teniamos unas risas Gol, 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 gol Hola Que tiro Que tiro Juan, Juan Se la come Esta vez, se la comio Se la vi pa' atrás Como nitro Pero bueno Me pica la nariz Me pica la nariz Ahí esta gordito WTF Yo no me lagging No mames Te pusiste en todo el camino No No Juan Yo le iba a dar sabroso Que me pusiste en su camino No mames No mames No mames No mames Gracias.